¿Es cierto? ¡Qué pilla que es! ¡Es espectacular! Acá estamos charlando con la Chiqui, no podemos parar. Chiqui, la verdad es que te vemos espléndida. ¿Cómo estamos? Muchas gracias, muy bien, muy bien. Una linda fiesta. Absolutamente, porque es la fiesta de la televisión argentina. Seguro. Y vos sos la televisión argentina, lógicamente. ¿Te ponés nerviosa cada vez que venís a este tipo de fiestas o ya te relajas? Yo disfruto. Desde la mañana estoy a ver qué vestido me pongo, peinado, maquillaje. Que estés bien descansada, que estés bien, ven. Sí. A esta edad tenés que cuidarte mucho. Pero es impresionante porque todo, estás, vas al teatro, tenés los programas de televisión, tenés una vitalidad, Chiqui, que es realmente envidiable. Tengo, gracias a Dios, tengo salud. Tengo salud. Que eso es importante. Física y mental. Chiqui, estás hermosísima, espléndida, como siempre es. Gracias. Maquillada. Ojalá pudieran ustedes ver lo que están mirando nuestros ojos. Me danquilló Gladys, antes de la de mi banquilladora, me peinó Leo Cosenza. Bueno, ¿y el vestido? Y el vestido es de, verá, de Cosano. De Cosano. De Claudia. Me imagino que te levantaste temprano, te estudiaste todas las ternas, las nominaciones, porque a la Chiqui no se le pasa nada. Sí, pero descansé también a la tarde, dormí un ratito. Y ahora, rica comida y algo rico para tomar también. Seguro, seguro. Bueno, me voy porque me esperan. Sí, bueno, a disfrutar, Chiqui, de esta gran noche. La acompañamos. ¿Quién está del otro lado? A ver. Así es. Estamos con él.